A veces nos olvidamos de que las personas super famosas alguna vez fueron niños y que vivieron una infancia muy parecida o tan simple como la nuestra. La mayoría de ellos ya mostraban tener mucho talento desde niños. Aquí te dejamos 15 adorables fotos de músicos y cantantes como de actores antes de que saltaran a la fama mucho antes. Número 15 Adele. Un día grabó un demo para un proyecto escolar y se lo dio a una amiga que lo publicó en MySpace y desde ahí comenzó su increíble carrera musical. Número 14 Amy Whitehouse. Su padre Mitchell, un taxista, cantaba éxitos de Frank Sinatra para la joven Amy, quien pronto tomó dicho hábito, a tal punto que sus maestros no podían mantenerla callada en clase. Su álbum Back to Black se convirtió en el álbum número uno más vendido en el siglo XXI en Reino Unido. Número 13 Bob Myler. Bob Myler ya demostraba tener mucho estilo y personalidad desde que era niño, a pesar de que falleció siendo muy joven y hace muchísimos años. Myler sigue siendo hoy en día el más conocido y respetado intérprete de la música reggae, y es acreditado por ayudar a difundir tanto la música de Jamaica como el movimiento Rastafari. Número 12 Brian Cruston. Aunque parezca increíble, este es el famoso Brian Cruston, el hombre que dio vida al personaje de Walter White en la famosísima serie Breaking Bad. Se ha convertido en uno de los más grandes en el programa de cine y televisión, habiendo sido galardonado con numerosos premios como los Amy y los Globos de Oro, incluso llegando a ser nominado a los premios Oscar en el año 2016. Número 11 Angeline Julie. Ya se podía ver lo bella que iba a ser Angeline Julie desde sus primeros años de vida. La de Angelina no fue una infancia fácil y sufrió, como tantas otras estrellas en la actualidad, de bullying. Hace años confesó que cuando era adolescente, su autoestima era tan baja que se cortaba la piel a fin de sentir dolor, a manera de terapia. Número 10 Frank Sinatra. Este guapísimo niño se convertiría en el inigualable Frank Sinatra. A Sinatra se le reconoce el haber sido el primer cantante que hace un uso consciente de los medios de amplificación de sonido, con el objetivo de situar su voz por encima del sonido de la orquesta. Número 9 Cristiano Ronaldo. La sonrisa de Cristiano Ronaldo es única, de las más reconocidas del mundo. Este niño siempre tuvo una meta, la que fue y siempre será, ser el mejor jugador de fútbol del mundo. Nació el 5 de febrero de 1985 en Funchal, Madeira, Portugal. Empezó a jugar a los 8 años. Número 8 Ben Steyler. Sus padres de pequeño le solían llevar a platos donde actuaba y tal vez por eso se mostró interesado por el cine muy temprano. Realizaba películas en Super 8 con su hermana y sus amigos. A los 10 años, debutó como actor en Kate Baxter, la serie de su madre. Número 7 Bruce Willey. Este inocente niño es el increíble actor que hoy conocemos, pero aunque no lo creas, era tantamudo y según sus propias palabras, casi no podía hablar y le tomaban 3 minutos completar una sola oración. Increíble, ¿verdad? Número 6 Eminem. Este niño rubio y bonito con cara de inocencia sería unos cuantos años más tarde, unos de los raperos más controversiales y conocidos del mundo. La primera canción de rap que escuchó fue Breakless de Ice-T cuando tenía 9 años. Decidió seguir el mundo del rap luego de escuchar los Beatty Boyz. Número 5 Mike Jagger. Su banda, The Rolling Stone, se fundó en abril de 1962. Son considerados una de las más grandes e influyentes bandas de toda la historia del rock, siendo la agrupación que sentó las bases del rock contemporáneo. Mike Jagger conoció a Kate Richard, guitarrista de The Rolling Stone, cuando tenía solo 4 años de edad. Y juntos hasta hoy, han escrito más de 200 canciones. Número 4 Jennifer Lopez. La adorable niña que se ve en la foto es Jennifer Lyne López, más conocida como Jennifer López o J. Ló. Durante su juventud, en su barrio, le apodaban la guitarra por la forma espectacular de su cuerpo. Ha sido nombrada dos veces la mujer más sexy del mundo por la revista FHM. Número 3 Robert De Niro. De Niro fue criado por su madre en Little Italia, barrio de Manhattan y en Grange Village. En su juventud recibió el apodo de Bobby Mill, debido a su tez pálida. Los indicios de su carrera se vieron en su debut en una obra a los 10 años, interpretando al león cobarde en una producción escolar de El Mago de Oz. Número 2 Cher. Sí, esta es Cher. No nos hemos equivocado. Esta foto se la tomaron cuando tenía solo 13 años de edad. ¿Por qué la arrestaron? Por ser menor de edad y conducir el automóvil de su madre. Número 1 Shakira. Shakira Isabel Medara Kripol. Es su nombre completo. En árabe significa mujer llena de gracia. Shakira fue rechazada del coro de la escuela porque tenía un vibrato demasiado fuerte. El profesor de música le dijo que sonaba como una cobra, pero la pequeña siempre defendió su voz y hoy, gracias a eso, es una de las artistas más exitosas del mundo.